Te llaman la consentida Déjame que te llame la consentida Porque todo consigue mi vida con sus porquillas Primero tu cariño Mi idolatría y después mi pasión Mi vida de noche y vida Déjame que te llame mi vida la consentida Eres la consentida Amor de amor Que colito te doy mi vida Para que no llores Eres la consentida Mi vida Amor de amor Para que no llores Yo te lo digo Donde quiera que vayas mi vida Yo iré contigo Eres la consentida Mi vida De noche y día Ha 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 Gracias.